César Navarro Medina, empresario local de Playa del Carmen, expresó que debería de haber candados en el sistema de gobierno, específicamente en los cargos de elección popular. El entrevistado indicó que es válido el tener aspiraciones más altas, pero que cuando se es elegido por voluntad ciudadana, se debe estar obligado primero a cumplir con los cargos que se comprometieron y, en caso contrario, hacerlo saber antes de ser elegidos para que el pueblo tome una decisión por personas más comprometidas. El electorado reconoció Navarro Medina, cuando decide apoyar a algún candidato lo hace esperando que éste cumpla hasta el final con la función a la que aspira, e indicó que ello es importante siempre que representa la continuidad de las acciones y en los compromisos emprendidos entre ciudadana y gobierno, que dijo no pueden ser abandonados sin consecuencias.